Hoy día nos hemos reunido para explicar la guía número 6. Debido a la contingencia que atraviesa el país, sabemos que no podemos tener clases presenciales. Por lo tanto, lo tenemos que hacer de esta forma remota como se está utilizando. La guía nuestra es más compleja, porque ya que es un trabajo práctico, cuesta un poco más, digamos, realizar las actividades, pero de todas maneras se puede hacer. Yo puedo explicarles y llegar a ustedes. Necesito que ustedes escuchen mis consejos, se cuiden, se laven las manos cada vez que sea necesario. Agua y jabón, con eso podemos mantener a raya el coronavirus. Usen mascarilla, no salgan más de lo necesario. Envíen por favor los trabajos al liceo. Nosotros estamos preocupados por su salud y la de sus familias. Desde acá les enviamos un cariñoso saludo. Y ahora comenzaremos con la guía que corresponde a la número 6. Lo primero que hay en la guía es un proyecto de comprensión lectora. Hay un pequeño texto que ustedes tienen que leer y luego responder comprensivamente. Bueno, pasamos a explicar la guía número 6, que dice relación con la conservación de alimentos. El objetivo de esta guía es conocer los métodos de conservación y las técnicas básicas que van involucradas en él. Pero antes de eso y antes de continuar, tenemos que recordar algunos aspectos pasados. Es decir, las tareas anteriores, las guías que vimos, ya sea la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Las primeras guías dicen relación con la higiene y la seguridad que debemos tener. Es decir, los cuidados que debemos tener cuando trabajamos en un lugar donde se elabore el alimento y o cocina o restaurante o cualquiera de esos tipos de lugares. La higiene es fundamental, sobre todo hoy en día con pandemia. Tenemos que cuidarnos de los microorganismos que están en todas partes y no los vemos. Lamentablemente no los vemos a simple vista y ellos están. Por lo tanto, debemos extremar las medidas de higiene y más todavía, sobre todo, cuando uno elabora alimentos. Porque no solamente perjudicaría su salud si la otra persona se enferma, perjudicamos nuestra salud. También podemos contagiar a muchas otras personas más a través de lo que nosotros podamos cocinar. También tenemos un aspecto fundamental en la cocina. Es el manejo del cuchillo y las técnicas de corte, que son fundamentales en nuestras preparaciones diarias. Ya sea en el hogar, como les decía, en la industria alimenticia, a nivel más tecnologizado. Pero de igual forma también se realizan. Un buen chef debe manejar muy bien el cuchillo de corte y debe conocer también las técnicas que están involucradas dentro de toda esta área de cocina o de gastronomía, como le quieran llamar. También tenemos la forma en que las personas se organizan dentro de una cocina. Ellos se organizan en brigada, le denominamos nosotros. La cocina debe tener una organización previa. También hemos pasado con trabajos anteriores por aspectos de sanitización, de higiene. Conocer quiénes son estos enemigos invisibles que nos atacan. Conocer cómo limpiar el lugar donde yo trabajo, cómo lo higienizo, cómo con productos químicos yo puedo hacer desaparecer todo vestigio de microorganismos que se encuentran en todas partes. Yo puedo limpiar un mesón, a simple vista se va a ver limpio, pero en el fondo si lo miramos microscópicamente nos vamos a encontrar con una serie de microorganismos como bacterias, virus, hongos, etc. Que están lamentablemente en todos lados. Y otro aspecto importante de lo que es el área de cocina es conocer los métodos de conservación que ya vimos en la guía pasada, la última. Todos aquellos métodos que nos permiten transformar los alimentos, que nos permiten conocerlos, hacerlos más digeribles, más apetitosos. Por lo tanto, no como el hombre primitivo que tenía que comer sus alimentos crudos, nosotros debemos cocinarlos. Y para eso existen una serie de métodos que los vimos anteriormente. Métodos como por concentración que están todos los asados, asados al horno, a la parrilla, etc. Por calor húmedo, el método que se denomina por calor húmedo, y que consiste en cocinar los alimentos en un producto líquido. Y también tenemos el método mixto que consiste en una combinación de ambos. Yo mezclo ambos métodos y tengo el método de cocción mixto. Que es una mezcla de ambos, el húmedo y el por concentración. Y ahora vamos a la última, a esta guía que estoy explicando en este momento. La guía número 6, que dice relación con los métodos de conservación de alimento que ha sido un problema desde la época primitiva del hombre. El hombre siempre ha buscado la forma de conservar sus alimentos, producto de que los alimentos se descomponen fácilmente. Hay alimentos que no los podemos guardar. Hay alimentos que tienen muy poco tiempo de duración. No así cereales, granos, leguminosas, etc. Esos alimentos duran más en el tiempo y es más fácil conservarlos. Pero desde la época de la prehistoria, el hombre ha buscado muchas formas de conservar estos alimentos, producto del clima. Que no todo el tiempo iba a encontrar alimentos en todos lados donde él se trasladaba. Por eso de ahí hay una serie de métodos tradicionales que el hombre primitivo fue utilizando. Y que hoy en día se conocen, pero más tecnologizados o más industrializados. Tenemos la fermentación, la desecación, el salado, el ahumado, el azucarado, etc. Una serie de métodos que encontrarás en este texto. Y con una serie de actividades que debemos realizar. Hoy en día la industria alimenticia nos ha llevado por un camino de la modernidad. Y de la forma de conservar nuestros alimentos para que sean aptos al consumo humano y libres de microorganismos. ¿Qué quiere decir eso? Que el alimento envasado está libre de estos microorganismos que están por todos lados y no los vemos. Y que lamentablemente deterioran nuestros alimentos. Por lo tanto, ha sido una preocupación constante del hombre conservar los alimentos en el tiempo. Antiguamente y en la prehistoria o en la era primitiva, el hombre no iba al supermercado a comprar un producto alimenticio. No tenía cómo. En un principio él consumía sus alimentos crudos. Porque desde el descubrimiento del fuego, el vivo se dio cuenta de que podía cocinarlos, de que podía conservarlos. Con varias formas, aunque un poco antiguas, pero sí podía. De hecho, hoy en día, hasta hoy en día y en lugares de campo, en lugares rurales, la gente todavía conserva algunos métodos tradicionales de conservación de alimentos. Como por ejemplo, las mamás que hacen mermeladas. Ese es un método muy antiguo. La desecación, los famosos huesillos. Qué rico es el mote con huesillos, ¿no es cierto? Que lo podemos consumir en verano cuando hace calor. Pero ¿cómo conservamos esa fruta? ¿Cómo conservamos los huesillos? Es el durazno que se desfeca o se pone al sol. Y ya lo tenemos con un método actual que se denomina deshidratado. Y a todos nos gusta el mote con huesillos. Y es una bebida típicamente criolla y es nuestra, es económica y es deliciosa. Por lo tanto, todavía existen en algunos sectores de nuestro país, en el sur de Chile, la técnica del ahumado. Específicamente para las carnes, para los pescados. Ellos se quedaron con técnicas ancestrales. Que si las llevamos a la modernidad, sí existen, pero con más tecnología. La leche, la leche está sometida actualmente a un proceso denominado pasteurización. La que nos permite, lo que nos permite tenerla en el refrigerador por varios días y que no se eche a perder. ¿Ya? Ahora, vamos a señalar algunas respuestas que tenemos acá y algunas preguntas que a lo mejor a ustedes les pueden quedar dudas. Les pueden quedar dudas de cómo responderlas. Aquí hay una serie de preguntas. La pregunta número uno, por ejemplo, dice relación con realizar un listado de 10 alimentos que conozcas y que hayan sido sometidos a diversos procesos de conservación. Estos están enunciados en la guía. Es solamente leer comprensivamente para entender. La leche, la leche líquida, está sometida a un proceso denominado pasteurización. Aquí hay un ejemplo claro para que ustedes puedan responder lo que está más abajo. El jamón serrano está sometido a un proceso que se denomina curado. Las mermeladas están sometidas a un proceso de azucarado, ya sea casero o industrial. Los productos envasados, como el atún, por ejemplo, está sometido a un tipo de método de conservación que se denomina conserva enlatada, parro, que es más higiénico. El yogur, por ejemplo, el método de conservación es la fermentación. Tenemos las arvejas, que es un producto para hacer ensalada o para guisar, que no lo podemos conservar en el tiempo, pero sí por la congelación lo podemos hacer durar varios meses. El salmón ahumado, por el ahumado, las ricas piñas en conserva, por conserva enlatada, etc. El café, que nos gusta tanto, está sometido a un método muy moderno, pero también un poco caro, que se llama liofilización. Donde se extrae todo el agua de los alimentos, y por método de la congelación, que ustedes lo van a encontrar acá en la guía, es un método ultramoderno y que se utiliza en la industria alimenticia. Después tenemos, contesta las siguientes preguntas de desarrollo, un punto cada una, y ahí tienen que fijarse bien y seguir leyendo. Si no entendieron, volver a releer cuáles son los métodos de conservación de alimentos tradicionales más utilizados. La letra B, ¿en qué consiste el método de conservación de alimentos denominado jurado? Y la C, ¿a qué se refiere el método de conservación de alimentos llamado adiabático? Eso está en la guía, jóvenes. Tienen que únicamente leer, leer calmadamente, entendiendo. Y desde ahora en adelante, cuando compres un producto alimenticio en el supermercado, te darás cuenta que la mayoría ha sido sometido a distintos procesos de conservación. ¿Para qué? Para asegurar la inocuidad del alimento. Es decir, para que esté libre de gérmenes y apto para nuestro consumo. Seguimos desarrollando nuestra guía, ¿no es cierto? Acá abajo hay una serie de ejercicios que encontrarán bien interesantes y como yo ya les coloqué en el solucionario, les va a ser fácil responderlo. Ahora, una pregunta para que ustedes infieran, piensen y relacionen. ¿Qué diferencia creen ustedes que existe entre un alimento fresco al momento de cocinarlo y un alimento sometido a un proceso de industrialización o un método de conservación? Tienen que justificarme, ¿ya? No se les olvide responder esa pregunta. Ahora bien, tenemos a continuación, ¿no es cierto? Un link para información. En el mejor lugar, chicos, que pueden encontrar información sobre este tema es en el servicio de información Nestlé. Está contenido en la guía, en Wikipedia, etc. Y ustedes me tienen que enviar esta guía resuelta en lo posible al correo sonia.soto.liceo-franciscotello.cl Chicos, lo más que les voy a insistir, no son tareas difíciles de desarrollar. Tienen únicamente que leer comprensivamente. Y el colegio tiene un proyecto. Al principio de la guía hay un texto donde ustedes tienen que desarrollar esa capacidad. Es fácil, cualquier duda tienen que consultarla. Pero por favor, chiquillos, respondan las actividades. Realicen sus guías, desarrollenlas. Léanlas una y otra vez. Esto les va a servir mucho. Es un material sumamente importante para su proceso enseñanza-aprendizaje. Y ahora me despido, chicos. Muchas gracias. Y espero que realicen sus actividades. Que se cuiden, porque eso es lo que se les está pidiendo. Cuídense con esta pandemia tan terrible que está atravesando nuestro país y el mundo entero. Y los veo en una próxima oportunidad y que tengan un feliz retorno a clase cuando se pueda. Pero sí desarrollen las actividades escolares. Gracias.